Hola, ¿cómo les va? Aquí estoy con mi elefante, ¿se acuerdan? Mi elefante, Fred. Y acá estamos para una nueva clase de alfabetización. Hoy vamos a aprender otra nueva letra sonido. Sí, sí, porque iniciamos nuestro viaje ya hace bastantes días. Bueno, hicimos todo este recorrido y ya estamos casi por terminar nuestro viaje. Entonces, vamos hoy a aprender otra letra sonido. ¿Estás listo, Fred? Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces, como siempre, ¿qué es lo que hacemos antes de aprender una nueva letra sonido? ¿Qué hacemos exactamente? Repasamos. Entonces, todos juntos vamos ahora a repasar. Muy bien. A ver, a ver qué aparece por aquí. ¿Qué letra es esa, Fred? Rápido, chicos, rápido. ¿Qué letra es esa? Muy bien, ¿y esta? Bien, ¿y esta? Bien. ¿Y esta? ¿Y ahora? ¿Y esta? ¿Y esta? Y a ver esta. ¡Uh! ¡G-G-G-G! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Qué rápido! ¡Qué bien que lo están haciendo! Y esta fue una de las últimas. ¿Y esta cuál es? ¡Pero muy bien! ¿Y ahora qué hemos repasado? Nos quedó una todavía. Mira, ¿cuál es esa? ¡Ah! Muy bien. ¿Y ahora qué hemos repasado? ¿Las letras? ¿Sonidos? Ahora vamos a repasar, leer, palabritas. A ver cómo nos sale. Rápido, cómo suenan. Y las vamos juntando. ¡Granja! ¡Sí! ¡La granja! ¿Y la próxima? A ver. No escucho. ¡Bruja! ¡Muy bien! ¿Y esta entera? ¡Ay, sí! ¡La abeja! ¿Y esta otra? ¿Vamos a dormir? ¡No! No podemos dormir ahora. Y ahora vamos a contar. Para poder escribir, ¿se acuerdan que íbamos contando con los deditos la cantidad de sonidos que tenía la palabra? Y una vez que lo escuchamos, ponemos a escribir. Entonces, a ver lo que sale acá. ¡A! ¡S! ¡E! ¡Clase! ¡Muy bien! Empezamos la clase entonces. Estamos todos listos. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta contar una historia siempre. Bueno, y esta es la historia de mi amiga Yolanda. Y como ven, Yolanda usa un jumper amarillo. A Yolanda le encanta comer yogur. Miren, yogur. A mí también me gusta comer yogur. Miren qué rico el yogur. ¡Ah! Yogur. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico el yogur! Y también le gusta comer huevos. La yema del huevo le gusta. La yema del huevo. Muy bien. Y también a ella le gusta jugar con sus crayones. ¡Ah, sí! Juega con sus crayones. Pinta, pinta, pinta mucho. Pero como estaba pintando, dejó de pintar con sus crayones y se fue a comer. Y estaba comiendo su yogur. Cuando apareció en su mente, ¡Uy! Un payaso colorido. Lo voy a pintar con mis crayones. Pero ahora no, porque estoy comiendo. Pero también a mí me gusta jugar al yo-yo. Claro que me gusta jugar al yo-yo. Pero ahora no voy a jugar al yo-yo. Se lo voy a dar a mi amigo Yayo. Mi amigo Yayo que le encanta jugar al yo-yo. Y también le gusta pintar con los crayones. Bien. Y Yolanda siguió comiendo su yogur. Y miren, yo también tengo mi payaso. Claro que tengo mi payaso. Bueno, ahora ustedes seguro que son tan rápidos, se dieron cuenta cuál es la nueva letra sonido. ¿Cuál es ese sonido que se repite en todas estas palabras que dije? A ver, a ver. A ver. Esto que era... La yema. Muy bien. Y esto que era un payaso. Muy bien. Y esta, ¿cómo se llamaba ella? Yolanda. Entonces, ¿cuál será? Fred, decime, ¿cuál es el nuevo sonido que escuchás? ¿Saben cuál es? Sí, me parece que ustedes adivinaron. Es este. Miren, yo lo tengo acá. Yo. Yo. Como él. Yo-yo. Como él. Yo-yo. Muy bien. ¿Y cómo se escribe? Fred, ¿cómo se escribe? Bueno, está la mayúscula y la minúscula. Y ustedes ven que van apoyados sobre el renglón. Y ven que la mayúscula es más grande que la minúscula. Entonces, para escribir, empezamos siempre por arriba, llegamos al renglón, subimos y bajamos. Exactamente. Ese entonces es el Y. Vamos a ver cómo se escribe. Miren bien. Empezamos por arriba, tocamos el renglón, subimos a la misma altura que empezamos, bajamos, pasamos el renglón y ahí se termina. Entonces, ustedes ven que tenemos el renglón y arriba está el otro renglón del cuaderno, de la hoja. Muy bien, en el medio, tracemos una liñita, así nos es más fácil. Y empezamos por la mitad, lo vamos a ver otra vez. Empezamos por la mitad, llegamos a tocar el renglón, volvemos a subir a la misma altura de donde empezamos, nos bajamos y nos pasamos del renglón. Esta letra se cae debajo del renglón. Muy bien, hemos aprendido entonces. Perfecto. Estamos muy listos ahora para encontrarlos en nuestro mapa. En nuestro mapa de las letras. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver, a ver, a ver si lo encuentran. Sí, ahí está. Muy bien, lo hemos recorrido. Esta, y vamos a leer, es el J de Yo-Yo. Muy bien. ¿Y qué otro podemos leer? A ver si podemos leer esta. ¿Cómo? Sí, Yema, muy bien. Fred, qué bien que leen los chicos. ¿Y esta cuál es? A ver, a ver. Crayón. Muy bien. Y esta empieza con mayúscula porque es un nombre. A ver. Perfecto, Yolanda. Genial. Genial. Muy bien. Entonces, estamos ahora listos para sacar nuestro cuadernillo. Muy bien. La ficha de la nueva letra sonido que es J, como en Yo-Yo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con la ficha? Vamos a señalar debajo de cada una de estas letras y vamos a leerlas. Las vamos a sonar. Luego vamos a tomar el lápiz, que ya sabemos como el sapito sobre el tronquito, con estos dos deditos sobre el tercero. Y vamos a trazar por encima y luego vamos a terminar los renglones haciéndolos solitos. Ven que yo tracé acá otra liñita para no pasarme. Bien. Después vamos a leer estas palabras y las vamos a escribir nuevamente sobre este renglón y sobre este renglón. Les aconsejo que hagan otra liñita para no pasarse. Entonces, fíjense cómo todas tienen la misma altura y el sonido J como cae del renglón. Y después el jueguito que es tan divertido. Decimos cada palabra despacio y vamos a ver si contienen o no el sonido J. ¿Y dónde lo contienen? ¿Al principio, en el medio o al final? Y después vamos a buscar el que no lo contenga. Muy bien. Perfecto. Y tenemos el gran desafío que vamos a leer oraciones. Entonces solitos van a leer esta oración. ¡Qué bien! Pero muy bien. Entonces hoy vamos a juntar ahora palabras para nuestra caja de palabras. Muy bien. A ver, chicos, si podemos leer estas palabras que contienen el nuevo sonido. A ver. A ver. Muy bien, Fred. Qué bien que leen. Rayo, dice ahí. A ver, Fred nos va a ayudar. ¿Qué dice ahí? Fred, ¿qué dice? Ayuda. Muy bien. Es lo que siempre tenemos que pedir cuando necesitamos algo. Y ahí, eso es una palabra larga. ¿Qué dice, chicos? Vos, a ver, vayan con el dedito por debajo y lo van deslizando y sale. A ver. Desayuno. Muy bien. Y esta otra es cortita. Y esta otra es cortita. Y esta otra, súper corta. Yo. Muy bien. Y esta otra. Ayelen es un nombre. Por eso va con mayúscula. Y ahí, payaso, el payaso. Muy bien. Entonces ahora vamos a juntar oraciones para nuestra caja de oraciones. A ver, ¿qué oraciones vamos a leer? ¿Qué dice ahí? Todos juntos. Un, dos, tres. Muy bien. A ver, chequen. Yo lo leo. A ver si lo leyeron igual. El payaso pasea en un yate. Pero este payaso pasea en un yate. Ah, pero qué bien. Y ahora está más larga. A ver cómo le sale. Bueno, ahora lo leo yo y ustedes chequean. A ver si le salió igual. Yolanda desayuna yemas todos los días. ¡Pero qué bien, Fred! ¿Cómo leen los chicos? Esta es la nueva letra sonido. Yolanda desayuna y yuyú. Muy bien. Bueno, es hora de despedirnos. Hasta la próxima. ¡Chau! Chao.